magia poesía es pericolidad esto mucho más es la hocha realmente de esta manera vieja de este lugar donde todo el mundo tiene su función se va limpiando en este momento todo lo que ha sido la ceremonia que en los días presentes los días pasados todos trabajan por un único en este momento puede ver el cuarto este cuarto el cuarto de champó champó la persona que recibe ocho que recibe la semana entera en este lugar pero como pueden ver poco a poco todas las personas que siguen en este momento tienen su iniciación tienen su labor aquí pueden ver en este momento que están trabajando y están elaborando están cocinando y están repotiendo todo lo que ha sido los largos días de trabajo trabajos intensos donde el tiempo recibe la coronación recibe el acero de los santos que el futuro será lo que va a tener y méxico túnel diarita se le va diciendo todo lo que va a ser todo lo que no puede hacer y lo que puede hacer para su evolución su prosperidad y la evolución futura y maya madre de las aguas y maya la gran madre junto con santo el gran guerrero del trono recibiendo estos dos grandes orígenes dos grandes santos que será en este momento el futuro recién iniciado desde aquí desde la habana desde los cierros desde manglar palacio me despido y de pronto con todos ustedes nos veremos en españa un beso y muchísimas bendiciones hasta pronto bendiciones